Música Antes que nada yo quiero decirles que estoy muy contento, muy agradecido, honrado por estar aquí, porque estamos cumpliendo 10 años como red. La Universidad del Norte ha estado presente durante esos 10 años. Incluso antes, cuando el Pacto Global se manejaba como un proyecto penútil. Y estoy muy agradecido también porque desde el año 2013, junto con Mauricio, logramos hacer algo importante para la red y fue regionalizarlo, crear los nuevos regionales del Pacto Global. Desde donde está todo el aporte, todo el esfuerzo y todo lo que hemos venido haciendo como Universidad del Norte. Bueno, yo estoy aquí para presentarles una visión de cuál es el rol de la comunidad universitaria como actor esencial respecto a los derechos humanos, la sostenibilidad y los ODS. No pasa. Listo. La presentación la voy a organizar en tres grandes temas. Primero, hablar un poco de cuál es el rol de la academia, por qué la academia debe estar relacionada con todos estos temas. Luego, voy a hablar un poco de la experiencia de la Universidad del Norte en respeto a los derechos humanos, la promoción de los derechos humanos, ODS y la sostenibilidad. Y por último, digamos, entender un poco cómo hay que seguir trabajando, cuáles son los retos para la academia, el sector privado y el sector público. Lo primero que hay que entender entonces en el rol de la academia frente al respeto a los derechos humanos y frente al sector público y al sector privado, es que existen muchas conexiones entre los derechos humanos y la operación empresarial y la operación organizacional. Muchas veces cuando llegamos a organizaciones, recuerdo el ejemplo de una empresa que producía calzado y le hablábamos de derechos humanos, nos decían, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con derechos humanos? Le decíamos, por ejemplo, ¿qué estás haciendo para reducir, digamos, las posibilidades de que tus colaboradores se infecten con VIH-SIDA, por ejemplo? Le decían, pero ¿yo qué tengo que hacer con eso si yo produzco zapatos? Pero resulta que la base operativa de esa organización, cuando les pagaban lo primero que hacía, era irse a la esquina a tomar cerveza. Y resulta que el alcohol y la promiscuidad aún no son elementos fundamentales en estos casos de contagio de VIH-SIDA. Y entonces ahí es donde estaban las conexiones. El Pacto Global hace unos años nos entregó esta información. Y son, digamos, las conexiones que existen entre una operación empresarial y los derechos humanos. Y nos dice que alrededor del 36% de esas conexiones están relacionadas con los derechos laborales y de protección. Un 31% con los derechos civiles y políticos. Luego viene un 21% con los temas de seguridad humana. Y acceso al remedio o a la lucha contra la corrupción 8% y otros alrededor del 4%. Entonces lo que estamos viendo es que hay una infinidad de conexiones entre las organizaciones de cualquier tipo, públicas, privadas, mixtas, y los derechos humanos, la sostenibilidad y los obedeces. Y ahí es donde juega un papel importante la academia. Porque digamos que tiene tres grandes participaciones. La primera es que la academia o la universidad forma. Esa es la función principal de la academia. Formar. Y formar líderes integrales. Hoy en día una universidad que no incluya los elementos de promoción de los derechos humanos, ODS, sostenibilidad, responsabilidad social, está pronta a ser incluso señalada por la comunidad. Porque es que eso es parte esencial de la formación. Y con esa formación lo que nosotros buscamos es generar conocimiento práctico. Usualmente las universidades lo que hacen, o tradicionalmente se trabajaba el conocimiento científico, donde se hacían unas publicaciones en unas revistas y en unos libros, donde sí era reconocido, se necesita para tener unos indicadores, pero que no es práctico, no es un conocimiento práctico para solucionar problemas del día a día. Eso es lo que necesita hoy en día hacer la academia. Generar conocimiento práctico que nos permita a nosotros solucionar problemas. Lo decía el doctor Lucas esta mañana, tenemos que bajarlo. El discurso es bueno, ya todos lo sabemos, pero hay que empezar a generar acción. Dejar algunas huellas. Y eso es parte importante de lo que hace la academia. Adicionalmente la academia nos permite permear. Porque como el conocimiento es universal, nosotros podemos entablar diálogos con cualquier tipo de organización. Podemos entablar diálogos con el sector público, podemos entablar diálogos con el sector privado, con ONGs, con organismos multilaterales, como es el caso de las iniciativas que tiene las Naciones Unidas en todas sus diferentes oficinas. Y adicionalmente la universidad o la academia más bien también trasciende por el mismo hecho de formar y de crear conocimiento. Un conocimiento que es universal, que es un conocimiento que nos va a permitir luchar contra eso que hoy en día estamos hablando, que es el calentamiento social. Sí, existe el calentamiento global, ya desde todos los conocemos. Pero también existe el calentamiento social. Esas brechas que tenemos hoy en día entre las grandes urbes, donde hay un sector empresarial muy fuerte, pero también entre las zonas rurales, donde prácticamente la economía es muy simple. Y esas brechas se deben cerrar a partir de ese conocimiento que nos permita reducir ese calentamiento social. Ejecutando acciones, porque la academia también puede ejecutar acciones. No solo estamos en papel conciliador, no solo es un papel de generar conocimiento, sino también para ejecutar acciones. Y eso es lo que quiero mostrarles. Usualmente la academia tiene tres grandes funciones, que es la docencia, es decir, los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también tiene la extensión, que es ir hacia afuera, es precisamente esas acciones que nos van a permitir a nosotros aportar a la reducción del calentamiento social. Y también tiene, por supuesto, la investigación, que es toda esa creación de conocimiento práctico que nos permita permear las otras dos grandes funciones de la academia. Entonces, en ese sentido, les voy a mostrar un poco qué hemos hecho desde la Universidad del Norte en esas tres grandes áreas, docencia, extensión e investigación. Y algunas de las experiencias que hemos tenido y cómo nos hemos venido vinculando con el sector público y el sector privado. Entonces, desde la docencia, dividirlo en pregrado y pogrado, porque son dos universos completamente diferentes. En el pregrado, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Y seguramente, ¿qué debemos seguir haciendo? Incluir estos elementos. Los respetos a los derechos humanos, ODS, sostenibilidad, en los diferentes currículos. Por supuesto que hay unos más avanzados que otros. Y eso es parte de los retos que tenemos, hacerlo transversal a todos los diferentes currículos que puede existir en una universidad. Pero también vincular a los estudiantes con actividades de extensión, salir a la calle. Particularmente en universidades donde, hoy en día ya no se puede hablar de una universidad de élite, porque en realidad eso ya no es así. Para que tengan una idea, en nuestra universidad, alrededor del 30% de nuestros estudiantes son becados y casi el 70% tienen algún tipo de financiación. Tenemos alrededor de 4.000 kilos pagas. Eso hace que ya tengamos una masa diversa en estudiantes dentro de la universidad, lo cual también trae unos retos como organización. Porque no solo es que estos pilos puedan hacer todo su curso a través de las diferentes carreras que hacen, sino también cómo complementamos esa formación con esa integralidad. Y cómo lo llevamos a que ellos sean también replicadores de todos estos procesos. Y por supuesto que estos estudiantes se sensibilicen en estos temas, porque muchos de los estudiantes viven en su pequeño mundo, una burbuja, donde no han salido a enfrentarse a estas realidades a las cuales ellos pueden aportar. Y por supuesto de POCRAO también, a través de la investigación aplicada, que era lo que les comentaba anteriormente, necesitamos crear conocimiento efectivo, que resolucione problemas. Sí, el conocimiento científico se necesita, pero eso solo lo leen tres personas. El conocimiento práctico es el más importante. Y también eso lo hacemos a través de todos los procesos que tenemos como universidad, cualquier otra universidad pueda tener, nuestros POCRAO, maestría, doctorado, de ahí salen investigaciones, enfocándolas muy en lo práctico. Y por supuesto también en el diseño y la utilización de herramientas, metodologías, en la conexión con las diferentes iniciativas internacionales, como es el Pacto Global, como es el GRI, como son los ODS, que voy a mostrarles más adelante. Aquí les muestro algunas de las experiencias que hemos hecho con estudiantes, para que ellos tengan esa conexión con la realidad. Esto fue algo que hicimos el semestre pasado, todos los semestres hacemos actividades con ellos. Los llevamos a la Escuela Naval de Suboficiales en Barranquilla, donde por supuesto que tenemos un grupo de muchachos que prestan su servicio militar voluntario. Ustedes saben que esa es una realidad nuestra. Estos muchachos cuando salen de prestar el servicio, salen con una mano adelante y otra atrás. Es más, no quieren dejar de prestar el servicio, porque ahí tienen un techo donde dormir, tienen un subsidio, tienen vestido, tienen su alimentación. Cuando salen y se enfrentan a realidad, pues son muchachos que salen sin nada. Entonces lo que hicimos fue llevar a nuestros estudiantes con una serie de talleres de emprendimiento, donde hablamos de cómo crear una idea de negocio, cómo juntar un plan de negocio. Le hablamos un poco sobre las diferentes opciones en la industria naranja, que es, digamos, parte fundamental de lo que este gobierno está impulsando. Y eso les permite a estos estudiantes entender a qué se enfrentan los muchachos que van a salir. Pero también aprender de esas experiencias de ellos. Entender que esto no es un discurso, sino una realidad. Este semestre ya iniciamos también. El sábado pasado tuvimos una actividad con un grupo de muchachos también en apoyo con la Fundación del Puerto Barranquilla. Ahí es donde empezamos a hacer las conexiones con el sector privado. Y apoyamos a un grupo de personas de una comunidad vulnerable que se llama el barrio La Chinita, en Barranquilla. Es un barrio complejo, múltiples problemas. Y con ellos empezamos a trabajar más o menos los mismos temas. La comunidad muy agradecida. Y en los próximos tres sábados que siguen, seguiremos en estas actividades. ¿Qué hacemos desde la investigación? Ya les he comentado, por supuesto, los procesos tradicionales. Investigación en tesis doctorales, investigaciones aplicadas en maestría, producción intelectual general, artículos, revistas, libros, muy enfocado a lo práctico, a solucionar problemas. Participación en redes de investigación nacionales e internacionales. Ahí recientemente nos vinculamos a una iniciativa latinoamericana del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una iniciativa liderada por la Universidad de Los Andes, donde nosotros recientemente nos vinculamos. Y la idea es impulsar todos estos temas, generar acción, generar investigación alrededor de eso. Pero también participar en convocatorios internacionales. Y algo muy importante es que en el siguiente tema, que es la extensión, vincular esa extensión, que básicamente son acciones sociales o consultoría, con la investigación. De ahí también puede salir información práctica, efectiva, para apoyar todas esas iniciativas que nos permitan disminuir el calentamiento social. En esto me voy a quedar en algunos, que son, digamos, en los que quiero hacer énfasis. Desde la extensión que hemos estado haciendo, algunas de las cosas que hemos estado haciendo. Tenemos un proyecto importante, que se llama Uninorte Social, ahora se lo explico un poco más claro. También hacemos nuestros reportes, y esos reportes son importantes porque no están transparentes y la transparencia nos permite generar escrutinio en nuestro grupo de interés. Y esos escrutinios nos permiten, a su vez, generar procesos de mejora continua. Y por eso el tema del reporte básico es importante. También estamos en redes internacionales, estamos trabajando en el programa de desarrollo competitivo para pymes del GRI, donde somos socio implementador. Como les comenté, nos vinculamos al centro de ODS latinoamericanos. Por supuesto que participamos en el Pacto Global, y otras redes internacionales donde trabajamos, por ejemplo, en la Asociación Latinoamericana de Casos Empresariales, donde mostramos un poco casos prácticos de organizaciones que se enfrentan a estos problemas. Por supuesto que dentro del Pacto Global, estamos trabajando en el Nodo Atlántico. Es un tema que también les quiero mostrar un poco, porque quiero también agradecer a las organizaciones que hacen parte del Nodo. La Universidad del Norte sencillamente es un facilitador, pero el trabajo lo hacemos en conjunto. Y por supuesto, todo lo que se puede hacer en consultoría y servicios. ¿Qué es Uninorte Social? Es una apuesta que está haciendo la Universidad del Norte. Nuestro rector le está apostando por estos temas. Vamos a trabajar en dos municipios del sur del Atlántico. No sé si ustedes recuerdan, hace unos años el sur del Atlántico se inundó debido a la ruptura del Canal del Dique. Y todos estos municipios del sur del Atlántico permanecieron inundados por meses. Por supuesto que si ya tenían una situación complicada, con la inundación fue caótico. Y queremos trabajar con los municipios de Manatí y Santa Lucía que están en el sur del departamento. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Queremos hacer una intervención a cinco años, basados en metas e indicadores de los ODS. y tratar de solucionar o dar algunas pautas para empezar a solucionar ese calentamiento social que estamos viendo en nuestra región. En este caso, el sur del departamento. Pero también hemos trabajado durante los últimos años, desde el 2013, en el Nodo Atlántico, el Pacto Global, donde llevamos un sinnúmero, o hacemos un sinnúmero de actividades. Tenemos capacitaciones y formaciones. Hemos hecho de todo. Hemos hecho capacitaciones en los CODE. Hemos hecho capacitaciones en identificación de riesgos de trabajo infantil en cadena de suministro. Acabamos hace 15 días de hacer una con la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito en temas de transparencia y equidad. Hemos hecho también temas de liderazgo y gestión humana. Aquí, sencillamente, hay algunas de las imágenes en las que nosotros trabajamos con todas estas empresas que hacen parte del Pacto Global y que están ubicadas o tienen operación en Barranquilla y hacen parte del Nodo Atlántico. Pero también hacemos transferencias de buenas prácticas entre las empresas. Tenemos organizaciones, por supuesto, que están mucho más desarrolladas que otras. Y, precisamente, la idea es que transmitan o transfieran esas buenas prácticas y que vayamos generando esa masa crítica. Y también hacemos generación de conocimiento. Y en este momento estamos en negociación con una organización de medios internacional muy reconocida que publica charlas en línea y estamos tratando de generar una iniciativa de estas charlas sobre sostenibilidad, pero con el apellido Pacto Global. Entonces, seguramente, a través de Mauricio, a través de la red, vamos a contactar a algunos de ustedes para que definamos unos speakers que van a ser parte de esta gran iniciativa que estamos tratando de llevar a cabo para el segundo semestre. Pero también como institución tenemos unas prácticas y hacemos muchas actividades que permitan promover los derechos humanos, la sostenibilidad y los ODS. La Universidad del Norte tiene muchísimas actividades. De hecho, está catalogada como una de las 20 mejores empresas para trabajar. Estamos en el proceso de certificación de empresas familiarmente responsables, lo cual genera una motivación adicional para cada uno de nuestros colaboradores. Todos sabemos que un colaborador motivado es un colaborador más productivo, es un colaborador más competitivo, es un colaborador que va a estar y se va a sentir responsable por la organización. Tenemos todo un proyecto de campo-ciudad. Como ya nuestra población es tan diversa, hay estudiantes que no tienen la capacidad de ir y volver dos o tres veces al día. Sencillamente deben quedarse en la universidad. Y para eso nosotros estamos desarrollando todo un proyecto de campo-ciudad donde le estamos generando a ellos todas las condiciones para que puedan hacerlo. Nuestro gran proyecto de infraestructura para los próximos años es nuestra piscina club. Porque aunque estén, no lo crean, más del 80% de los estudiantes no saben nadar. No saben nadar. Entonces vamos, nuestro gran proyecto de infraestructura es crear una piscina, no solo que sea como un club, gratis para ellos, para que estos muchachos, los pilot pagas o cualquier otro, pueda quedarse en la universidad, pueda disfrutarlo, sino también para que aprendan a nadar. Y eso va generando una dinámica interesante alrededor de lo que nosotros consideramos que es Uninorte Inclusivo, que es otro de los temas que tenemos ahí. También estamos trabajando en nuestro plan estratégico de transparencia y ética. ya tenemos nuestra línea ética en un convenio con una organización mexicana muy importante. Pero también la Universidad del Norte genera becas institucionales con recursos propios a partir de todas las unidades de negocios que tiene la universidad alrededor del campus. Tenemos proyectos también de sostenibilidad interna, como es el caso de Feli Norte. Por alguna razón, no se las puedo explicar, en nuestro campus hay muchos gatos, felinos, y tenemos un programa que se llama Feli Norte, donde los estudiantes hacen parte de todo este proceso. Y también el voluntariado institucional, que se llama Univoluntarios, donde por supuesto vinculamos a todos los estudiantes. Ahí hacemos la conexión entre el estudiante, la empresa privada y la comunidad. En todos estos casos que les he comentado y los que vamos a tener los siguientes fines de semana que vienen del mes de mayo. Tenemos programas de movilidad sostenible, ya en bicicleta. Nuestro campus está un poco disperso hoy en día, entonces tenemos parqueaderos muy alejados y ya los estudiantes pueden transportar entre edificios con bicicletas, pero también tenemos unas rutas sostenibles con unos buses híbridos que nos permiten a nosotros minimizar también nuestro impacto. Todo de Eco Campus, nuestro campus es muy verde y tenemos mucha fauna, iguana sobre todo. Tenemos todo un programa alrededor de la protección de la fauna. Todos estos elementos van creando sinergia en la organización, van generando en el estudiante una conexión con estas ideas. De eso se trata la sensibilización, de dar ejemplo. Y digamos que la línea y la iniciativa de nuestro rector en estos tiempos es dar un ejemplo creando y generando todos estos programas. Y por supuesto, un norte inclusivo donde no solamente estamos hablando de inclusión desde el punto de vista de personas en situación de discapacidad, que por supuesto lo estamos trabajando, sino también inclusivos en personas que no tengan acceso a la educación, que estén excluidos de la economía y no tengan los recursos, pero también minorías étnicas y otro tipo de población como son en este caso incluso desplazados que tenemos algunos en nuestra institución. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.